Música Anteriormente en mi canal, había hecho un video sobre el tema de las pandillas callejeras del San Andreas, y uno de ellos fue el más destacado e interesante, fue el de que pasa si fuéramos los vallas, banda contraria del GTA San Andreas, y al parecer tuvo mucho apoyo, ya casi estaba en tendencias, pero bueno, sus visitas no fueron tan mal y el por el lado del apoyo estuvo excelente, pero, muchos de mis suscriptores por los comentarios de ese video, me han estado pidiendo por mucho tiempo, que hiciera un video sobre de que pasa si fuéramos los santos vagos en GTA San Andreas, y pues para alegrarles el día de hoy, decidí traer el video sobre esto. Hola a todos, mis suscriptores, como están, espero que super bien, aquí reportándose el usuario de Trollgamer225, y pues no hace falta que lo diga, sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí el último video, que no tuvo mucho apoyo, pero bueno no vinimos a hablar de ello, el día de hoy, les traje un video tanto teórico e interesante, sobre que pasa si fuéramos la pandilla de los santos vagos en el GTA San Andreas, así que si eres nuevo quédate viendo este interesante video, aprende ese botón rojo de suscribirse, y si es así, activate la campanita de una vez, para que Youtube te notifique cuando yo suba un nuevo video al canal, si quieres salir saludado para el próximo video, empieza a seguirme en mi cuenta de Instagram, también sígueme en mi página oficial de Facebook, links en la descripción del video, y comentario fijado del video, pero si te está gustando el contenido, vaya dejando su suculero like, pero ya, sin más que agregar comentemos. Como decía anteriormente en unos de los videos del canal, hemos hablado sobre que pasaba si fuéramos la banda de los vallas, la banda contraria y enemiga de los Grow Street, bueno, esta vez sería diferente con la otra banda contraria del GTA San Andreas, pues esta es la banda Los Santos Vagos. Si, esa banda también odiada por los jugadores del San Andreas, así que hoy pasaremos, a que sería nuestro papel, como líder de Los Santos Vagos, colegas y la trama en sí de la historia, y que se cuece por el resto de esta banda. Bueno comencemos, por nuestro protagonista CJ. Pues si CJ, tendría una personalidad y manera de pensar diferente, a como le conocemos actualmente en el GTA San Andreas, pues su cambio en su aspecto, no sería mucho, así que vamos con la pinta. CJ no vendría con los tracos, que sería la tirante y pantalones vaqueros, no, así que CJ se vendría vestido con ropa amarilla, representando a la banda en sí desde un principio. Por cierto la historia empezaría distinta, no como la conocemos actualmente, podríamos empezar de otra manera sin la muerte de Beverly Johnson. Las misiones del modo historia, serían tan diferente a como las conocemos del juego actual, se podría decir que tendría una dificultad super arrecha por delante, ya que la banda contraria enemigas serían principalmente los Vallas y los Grow Street, los Aztecas no los incluyó porque no tiene nada que ver aquí, pues si una de estas misiones podrían ser comandadas por los otros personajes del juego e inclusive, fuera del modo historia del juego, además misiones típicas y destacadas, serían guerras de banda contra otros barrios del estado natal del San Andreas, nada más peleando por territorios ya sean de los Vallas o Grow Street, para obtener cierta reputación como líder, se podría decir en estos tiempos, la banda ganadora serían los Santos Vagos, así que tiene mucho que pelear por sus terrenos. Por otro lado, tendríamos que conquistar barrios, que pertenecen a la banda de los Vallas y por supuesto a los Grow Street, bandas enemigas de los Santos Vagos, una vez que se conquistan los barrios nos ganábamos el respeto por completo, ahí en ese momento CJ definitivamente se convertiría en líder de los Santos Vagos de tu vida, aún así CJ, tendría que seguir cumpliendo sus deberes en las misiones y conquistando más barrios, hasta tener completo control de los Santos. También, habría misiones secundarias para personajes ya sea dentro y fuera de la historia del juego, ejemplo con O'Wiggillow, un personaje de la historia nos encargaría una misión para el por completo, quizás Raider también, como colega allegado de CJ, posiblemente nos encargaría de sus problemas y desquitarlos de su camino. Bueno, pues Sweet el hermano mayor de nuestro protagonista CJ, se encargaría de ciertos asuntos, como segundo líder de la banda de los Santos Vagos, además tendrían tratos con la banda de San Fierro, la banda de los Rifa, pues Debon Mendes, sería el líder encargado de dicha banda, pues aquí la historia se torna algo diferente, se nota mucha la diferencia diría yo. Bueno Sweet y Smoke, nos encargarían más misiones para ellos aún así, siendo el líder de los Santos Vagos. La vestimenta de nuestro protagonista. Así es CJ, en lugar de los Santos Vagos, sería todo diferente, que todos estamos acostumbrados a el protagonista con la ropa como tal que tiene en el juego base, pues las tiendas serían exactas, como Zip, Pinko, Suburban, Prolapse, Viederes, Chuck, además para representar dicha banda, serían las icónicas bandanas de color amarillo, tirantes de color blanco, pantalones de color beige o short azules, sandalias con calcetines, uno más que otros llevan prendas por el cuerpo, como relojes y cadenas de plata. Por otro lado también, tenemos la tienda de tatuajes para hacerle los tatuajes a CJ, eso sí representando a la banda a los vagos. Esto no se deja atrás, tendríamos la posibilidad de andar con nuestro colegas por el barrio tiroteando, solo buscando pleito con la policía o con dicha bandas enemigas, o conquistando más territorios enemigos de los barrios de los Santos, así haciendo como quien dice el plan de los Santos, XD, pues por otro lado no se vendría mal, andar un rato con los colegas en su carro, lowrider bailando un rato, aunque ellos no hacen esto, pero como el líder de los vagos, hace lo que le da la gana, también tendríamos la posibilidad de llamar a unas amigas, para divertirse un rato, ah, y lo que no falta en ningún lado, es marcar los territorios de las bandas enemigas, con la lata de spray, para representar que los Santos vagos mandan en estos tiempos. Ahora volviendo a la tras, en si a la trama de la historia del GTA San Andreas, como siempre empezaríamos de una manera diferente, sin la muerte de la madre de CJ, podríamos empezar por un funeral de un miembro importante de la historia del juego, o tal vez una amistad cercana a CJ, la historia tomaría otro rumbo, los oficiales del Crash aún nos seguirán fastiando, pero eso sí, sin traicionar a la banda de los Santos vagos, por ese camino se tomaría otro rumbo distinto a como lo conocemos en lo actual del GTA San Andreas, además la historia sería más interesante como ser los vagos y estar en su lugar, algo impactador. Y bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado sobre esta pequeña teoría de que pasaría si fuéramos los Santos vagos en el GTA San Andreas, si ustedes quieren poner de su parte, a dar una opinión sobre esto, que pasa si en realidad fuéramos esa banda y de que seríamos del más allá de la historia del juego, yo de todos modos los estaré leyendo cracks, por la caja de comentarios así que están libres de dejar su comentario, una cosa los invito a ver el vídeo de que pasaríamos si fuéramos los vallas en el GTA San Andreas, se los dejaré en la descripción del vídeo, para que lo vean créanme este tipo de vídeos son interesante, apóyalos please. Gehawks, así hemos concluido por el día de hoy, si les gustó este vídeo no olvides dejar tu like su culero, xd, compartirlo con tus amigos o familiares para que lo vean, créeme es interesante we, si eres nuevo suscríbete, aprieta el botón rojo de suscribirse, que no te cuesta nada, y si fue así activate de una vez la campanita, para que Youtube les notifique cuando suba un nuevo vídeo al canal, además si quieres salir saludado de primero, para el próximo vídeo que haga, sígueme en mi cuenta oficial de Instagram, que está en la descripción del vídeo, también dale me gusta a mi página oficial de Facebook, sé que la tengo abandonada pero bueno, xd, como le hago, también en la descripción del vídeo, links allá abajito para que me sigan y no se pierdan nada de nada, pues con respecto de volver al canal no lo sé, en estos días aviso por la comunidad de Facebook, para anunciarles mi regreso al canal, y activarnos de nuevo, pero no lo sé aún, así que pendiente chicos, bueno sin más nada que decir, aquí se despide su pana de Trollgamer225, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias.